permitir a los jueces y a los fiscales operar con mayor eficiencia o eficacia en cuanto a pedir la sanción para estos que vienen haciendo defensa de las acciones terroristas y siguen prácticamente actuando, si bien es cierto en este momento no traen al suelo torres de alta tensión, no hacen explotar vehículos, etcétera, etcétera, pero están defendiendo hechos que se han producido y han sido materia de sanciones drásticas contra sus dirigentes, entonces eso yo creo que hay que sancionarlo. Ahí es donde está precisamente la discusión del tema, es decir, si por pensamiento y por expresión se puede acusar a las personas. Claro, pero realmente ya vemos que el abogado cuyo apellido usted ha mencionado, Crespo, está ahora defendiendo al camarada Artemio. Bueno, él dice es abogado y no se lo puede negar, o sea, cualquiera puede defender a un terrorista, o sea, cualquier abogado puede defender a un terrorista, a un narcotraficante, a un asesino, no por eso se le va a detener. Claro, pero ¿qué pasa? Que él ya ha hecho toda una prédica de defensa de los actos que cometieron los dirigentes de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán, de cuya defensa también asumió él. ¿No tiene usted temor de que esto pueda servir para una persecución o tenga una aplicación equivocada? Pero ahí tenemos que... Ya ve, el fiscal Cubas quiere meter presos a los que presenten a Abimael Guzmán como líder de Sendero Luminoso. Cuando esa es la historia, pues está escrita así, así fueron los hechos. Entonces, decir que es el líder de Sendero Luminoso, eso no es mentir, ni tampoco es cometer un delito. Y el fiscal Cubas quiere convertirlo en delito. Claro, quizás lo que él haya querido decir, yo lamentablemente no he escuchado ni he podido leer sus declaraciones, que esto podría dar lugar a que estos líderes se presenten públicamente y sigan manifestando su inclinación, su favoritismo a estas acciones que ya cometieron sus jefes anteriormente y que esta acción permita precisamente las entrevistas. Imagínese usted, el primero que tendría que ir preso es el ministro del Interior, porque presenta a Artemio como líder de Sendero Luminoso, tendría que ser el primero en irse preso. Sí, yo creo que es una exageración, decir eso simplemente es un hecho objetivo, que este es un dirigente de Sendero Luminoso, Ismael Guzmán, y estos señores que están haciendo propaganda por los actos que ya cometieron estas bandas. Doctor Peláez, ¿cuál es su opinión con respecto a la penalización de las relaciones sexuales con menores de 14 años o de entre 14 y 18 años? Bueno, este es un asunto que ya tiene muchos años, la ley esa creo que se dio hace 6 años aproximadamente, en un momento en que aparentemente los congresistas o los legisladores de ese entonces creyeron que había que condenar este hecho o las relaciones sexuales que pudieran tener los mayores hasta los 18 años, ¿no es cierto? Pero ya los tribunales de justicia y los fiscales también han ido aplicando a lo largo de estos años la despenalización de esta figura, o sea, ya no se aplicaba esta figura. ¿Por qué? Porque consideraron una interpretación muy interesante que hubo, era que los menores de 14 años podían contraer matrimonio con un consentimiento de los padres, y que también ya a lo largo de la historia y a lo largo de la experiencia que tenemos a nivel mundial, estos hechos cometidos entre parejas de 14 y 18 años, ya la madurez sexual era mucho mayor que en otras épocas, ¿no? Y hay lugares del país donde pues la madurez sexual alcanza a los niños a menor edad inclusive, ¿no? Entonces, condenar a estas personas era prácticamente una represión exagerada que determinaba, que obligaba a que las cárceles se llenaran de presos, de parejas que estaban conviviendo. Entonces, ¿debo entender que usted está de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Sí, estoy de acuerdo con eso porque además, como le digo, ya los tribunales han venido aplicando esa interpretación. Pero el arzobispo de Lima ha dicho que esto es un retroceso, ¿no es cierto?, que ahora los padres tendrán menos trabajo. En fin, hay quienes critican esto porque dicen que es una desprotección total, porque entonces aquí esto es como un saco en donde van a entrar violaciones, van a entrar seducciones, van a entrar todo tipo de delitos disfrazados de consentimiento. Bueno, la figura de las violaciones es claramente muy distinta de una relación sexual consentida que puedan tener las parejas, enamorados. Lo que sí es necesario invocar aquí a los padres de familia, a los maestros, que inculquen a los hijos y a los pupilos, que realmente tiene que haber una madurez y una sensatez en el ejercicio de esa libertad sexual. Yo creo que ahí tenemos que incidir nosotros y esto, lógicamente, es una actividad que le corresponde también a la Iglesia Católica. Y creo que en esa medida el cardenal es el que ha invocado y un poco que ha cuestionado esta interpretación. Doctor Peláez, algunas preguntas breves. ¿Hay cargos contra Augusto Blacker-Miller? ¿La Fiscalía va a intervenir? Bueno, la Fiscalía es el organismo que maneja las relaciones de extradición a nivel de Perú. ¿No hay con Albania convenio de extradición? No tenemos convenio, se tiene que invocar ahí la reciprocidad. ¿Es posible? Es posible. ¿Con un gobierno que lo protege? Bueno, si es que protege el gobierno, seguramente ya no va a haber reciprocidad. Y no va a haber expulsión de Albania, así que hará vivir en Albania. Pero hay que tener en cuenta que el señor Blacker-Miller ha estado residiendo en Estados Unidos. Así es. Y parece que ha salido su mente. Y se ha salido su mente. Así es. Entonces lo que Albania podría hacer es expatriarlo o expulsarlo a Estados Unidos. Pero ¿cuál es el delito concreto contra Blacker-Miller? A él se le imputa la comisión del delito de rebelión como consecuencia del golpe de Estado del año 92. Y el otro tema es, ha dicho el procurador Julio Arbizú que Alberto Fujimori cometía un nuevo delito que sería contra la fe pública en la modalidad de falsidad ideológica. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, ahí yo creo que la comisión que trabaja para la concesión de la grasa presidencial. Usted lo ha dicho ayer. Pero yo le pregunto, como Julio Arbizú ha dicho esto es un delito, para la fiscalía que también participa en esto de oficio, ¿ha cometido delito? Bueno, nosotros tendríamos que analizar previamente la documentación que presente o la procuraduría o a lo mejor RENIEC. ¿Pero de oficio no actúan en este caso? No vamos a actuar todavía porque ¿qué pasa? Que esa documentación no la tenemos nosotros. Acá la comisión cuenta y la RENIEC lógicamente. O sea, una vez que se la remitan a ustedes, ¿podrían ustedes tipificarse el delito o no? Podríamos, claro que sí. ¿Dónde debe estar recluido el ingacho para usted? Bueno, todavía lamentablemente tiene que estar en un centro... ¿Pero para usted a dónde le correspondería? Al cumplir los 18 años yo creo que va a tener que pasar a un penal del sistema presidencial. ¿Hay acusación contra su pareja sentimental? En la medida en que habría contribuido a facilitar la fuga, podría verse complicada, ¿no? Podría ser cómplice. ¿Todavía la fiscalía no tiene...? No, tenemos solamente elementos de acuerdo a las investigaciones de personal del instituto que habría facilitado de alguna manera que este joven transite y pase por tres controles. La última. ¿Usted también come con menú de nueve soles? ¿Con menú de nueve soles? Sí, como el ministro del Interior. A veces salgo a comer un menú, no sé por qué. También tiene usted problemas con los sueldos. Bueno, yo creo que usted sabe que en la época en que el presidente de la República, Alan García, asumió el poder, hubo una reducción drástica de sueldos. ¿Le corresponde a los fiscales ahora un aumento? Claro. En la medida en que los jueces ganen un haber, o sean mejorados en su haber, también nos corresponde a nosotros, porque de acuerdo a la Constitución del Estado, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas prerrogativas. Entonces, si los jueces, primero los congresistas, luego los jueces, inmediatamente tendríamos que solicitar también que se nos nivele nuestra remuneración. Bueno, hemos transmitido a través de documentos, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, diciéndole que también necesitaríamos una homologación. Muy bien. Doctor Peláez, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Amigos, vamos a una pausa. Volvemos. Hola. Hola, soy Yoni. Pero qué sorpresa, tío. Un mes en España y ya se te pegó el lejo. No te pases, pases. Hola, soy Yoni. Hombre. Llamar al extranjero desde tu prepa o Movistar suena bien. Ahora puedes llamar a todo el continente americano y España, marcando 1911 antes de los dos ceros, a solo 49 céntimos por 30 segundos. Recuerda, marca el 1911 más dos ceros. Descubre todo lo que puedes hacer con tu celular prepa o Movistar, entrando a movistar.com.pe. Movistar. Compartida. La vida es más. Amigos, nosotros nos vamos a despedir, no sin antes dejándole el mensaje a Marco Tulio Gutiérrez. Entonces, el teniente alcalde de Lima, ya, ustedes lo han escuchado, le ha lanzado una invitación para debatir aquí, en este programa, el próximo domingo. Don Marco Tulio Gutiérrez, si no lo ha escuchado, por favor que le cuenten. Y vea usted la repetición del programa. El Eduardo Segarra, teniente alcalde de Lima, le ha lanzado a usted la invitación para que en este programa, el próximo domingo, se pueda debatir. Si usted no viene, ya eso pues lo deja muy mal frente a la opinión pública, porque obviamente lo que le espera la opinión pública es que se pueda discutir democrática y políticamente las razones de la revocatoria. Si es que a usted le interesa, pues que sus seguidores puedan tener realmente un buen análisis, pues venga. El próximo domingo estará acá Eduardo Segarra esperándolo y nosotros tendremos una silla para usted. Porque yo creo que ya es momento de que la población tenga la oportunidad de escuchar a ambas partes, sobre todo cuando Eduardo Segarra ha dicho que quiere debatir con usted. No nos salga con aquello de que usted quiere debatir con la alcaldesa más los 39 regidores. No es eso democrático, no es eso político. Aquí habrá total imparcialidad para que puedan debatir ambas partes, para que todos podamos escuchar las razones de ambas partes. Entonces, ese subterfugio con la alcaldesa y 39 más, no sé en qué teatro lo podrá hacer con todas estas personas, ni en cuánto tiempo. Pero don Eduardo Segarra le lanzó la invitación. Ojalá, cortésmente, usted la acepte. Nos despedimos hasta el próximo domingo en que esperamos exista ese debate aquí, en Agenda Política. Hasta el próximo domingo, 7 de la noche, Canal En.